Las primeras marcas en pequeños electrodomésticos, esos que nos hacen la vida mucho más fácil, los encontraréis en Bazar Pasaje, con el mejor servicio postventa, el de toda la vida. Además de comprar electrodoméstico, tienen grandes ofertas en productos de limpieza, así como cápsulas de café. Llega un fin de semana súper completo. Tenemos fiesta de primavera en Alcoriza, luego en La Portellada, Feria del Huerto y el Jardín. En Nariño, Feria de Artesanía. Y en Alcañiz, Mercado Medieval. Además, si nos vamos al entorno caspolino de más de la punta, tenemos un montón de actividades entre las que destacan Paella Popular y Disco Móvil por la noche. Y bueno, en Calanda, Festival de Guitarra de la mano de Gaspar Sanz. Pasen muy buenos días y aprovechen que hay un montón de cosas. Ya he elegido mi regalo para el Día de la Madre. ¿Y tú tienes el tuyo? Pues quedamos y lo compramos en Bazar Pasaje.